Estoy yo estrenando un nuevo micrófono. Me siento ahorita como Britney Spears, o como Adele, o como Thalia, con el micrófono. Tome un asiento. Me tuve que quitar la casuya porque se fregó uno de los aires y está un poquito calientico, pero está funcionando nomás, no así. ¿Están calienticos? ¿Están calientes? No, no, no. ¿Están bien? Ok, perfecto. Pero vamos a componer el aire después de la colecta. Ok. Cuando yo era bien pequeño, recién nacido, un doctor bien canijo en mi pueblo, en Polonia, dio a todos los niños un antibiótico que se llamaba guentamecina, que causa la sordez total en los niños. Y todos los niños en mi pueblo que recibieron esa medicina quedaron completamente sordos, sordomudos. Cuando mis papás regresaron a la casa, después de escuchar que yo iba a quedarme sordomudo por recibir ese antibiótico, dijeron a todos en mi pueblo, y todos bien chiripiocos desesperados, todos menos a mi abuelita. Cuando escuchó que ese doctor me dio eso y que yo me iba a quedar sordomudo, ¿qué dijo mi abuelita? Ni madres, dijo. Y se agarró de la madre, de su rosario, y pidió todos los días por mí. ¿Y me quedé sordo? Completamente no, pero sí soy medio sordo, no escucho de un oído. Y no les voy a decir en cuál oído, porque ahí se van a querer confesar, ya los conozco. Estoy, hablo hasta como hablan ustedes, ¿o no? Para un extranjero, aprender, ¿no se les hace extraño? Como hablo yo, que se me pega todo. Y porque se han preguntado, que se me pega todo, esta semana he aprendido muchas nuevas palabras. ¿Ok? Muchas. Como me dijeron que ya no debo de decir yo que le chía todo, ¿no? Que no se puede decir que te chías, tienes que decir que te ruge. ¿Verdad? ¿Se dice que te ruge o que te chía? Comenten, la gente no está comentando. Ustedes no están comentando, yo estoy viendo todo aquí. ¿Se dice ruge o se dice chía? ¿Te quiere? ¿Quiere? Apesta. Apesta. Hay muchas maneras que, ustedes tienen muchas maneras para decir lo mismo. ¿Ya ven qué tal difícil es el español? No, en inglés nomás se dice, it's smelly, ¿no? La segunda lectura. ¿Qué dijo? La carta, lectura de la carta a los hebreos. Hebreos. No como leyó el lector en la otra misa que dijo, lectura de la carta a los hebreos. No. Es hebreos, no hebreos. Hace dos semanas que tenemos nosotros las cartas de San Pablo a los filipenses. Y ahí se paró un lector y está leyendo. Lectura de la carta de San Pablo a los filipinos. ¡Es filipenses! Pero eso no es lo máximo. En la misa de las nueve de la mañana, hace como un mes, antes del evangelio, era esa aclamación de, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que vive, el que come de este pan vivirá para siempre. Y la lectora se paró y dijo, yo soy el pan bimbo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan bimbo, dijo ella. ¡Bimbo! ¡Cálmense todos! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Ok, calmaditos, cooperando, escuchando. No se agüiten en otras palabras. Agárrense como mi abuelita del rosario. Y todo va a estar bien en sus vidas. No se agüiten. Todo va a estar bien. Como yo no me agüito ahorita. Porque tenemos nosotros el aire condicionado fregado. Y lo tenemos que reparar. Pero no me agüito yo. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo sé que aquí hay mucho dinero. El problema es que... Yo no me agüito porque ahorita vamos a pasar las canastas. Y va a salir. Y va a salir. Va a salir. ¿Por qué tener tanta risa? ¿De verdad soy tan chistoso? Ay ustedes. Y luego tengo más cosas que les traje a ustedes de México. Ok. Me fui yo a surtirme. Y tengo que ir yo a México. A surtirme. Para pasar la frontera. Es muy difícil ahorita pasar las cosas con la frontera. Ok. Pero la última vez. Como hace dos o tres meses. Que yo fui a surtirme. Y estoy yo en la aduana. Me reconocieron. Ajá. Los de la migra me reconocieron. Porque ustedes saben que hay muchos México-americanos que trabajan en eso. ¿No? ¿Verdad? No. Entonces me reconocieron. Padre Adam. ¿Me puedo tomar una foto? Y yo. Claro. Pero primero dame tu número. ¿Por qué? No. Para tener palancas. ¿No? Y ahorita cuando voy. Paso yo las cosas en la frontera. Ni siquiera me cobran los impuestos. Entonces. No me odien por ser astuto. Aprendan mejor. Ok. Bueno. Entonces. Ahorita me fui. ¿No? Hace. ¿Qué eran? Diez días. Me fui a la frontera. A pasar todo. Ok. Con una de esas trocas. Grandototas. Una de esas trocas de los narcos. Ok. No. No. Y me surtí. Para todos ustedes. Ok. Para todos. Me surtí. Y como yo me surtí. También les recomiendo. Que se surtan ustedes. Ok. Ahora. Hablando de migras y todo eso. Los de ustedes que ocupan papeles. Les pego Santo Torillo Romo. Les pegan los nombres y fotos debajo del Santo Torillo Romo. Y van a ver. Ok. Y luego. No. Hay muchas mujeres. Especialmente mujeres. No tanto los hombres. Que vienen conmigo. Y dicen. Padre. Yo estoy. Yo necesito marido. Ok. Necesito un viejo. Necesito uno. Porque quieran o no. Les voy a decir a todas. Ok. No para que se les quite. Y a todos. Quieran o no. A todas. A todas. A todas ustedes. Ok. A todas les pica igual. Ajá. Sí. Ok. Entonces. Para que tengan un marido. Necesitan ustedes a San Antonio de Fardua. Y lo voltean de cabeza para abajo. ¿Por qué tenías? Tenías. Lo voltean de cabeza para abajo. Cuando te trae. Cuando te trae. No. El novio. Lo volteas. Ahora. Si lo quieres con papeles. La combinación. No. 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 Cálmense pues, cálmense, cálmense todos, ahora ya que lo tengas, el problema número uno es que, el problema luego número uno, que vienen todas mis entradas, ya que lo tengo, anda bien suelto, anda bien coscolino, porque de perija suelta. ¿Qué haces? San José dormido, y lo pones debajo del San José dormido, y se acabó, San José dormido, y se le va a quedar dormido. Contigo despierto, pero con las bonjas, no, 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 no. La Rosa Mística para salir embarazada, ¿ok? Ahora, yo estoy promocionando la Rosa Mística ya mucho, ¿verdad? Sí. Ok, hace dos meses, una señora vino, se la di, para que saliera embarazada, para que le pidiera, regresó conmigo esta semana y le dice, no he salido yo embarazada, padre. Le dije, ok, pues, ¿y tienes hombre? Dice, no. Pero, ¿cómo vas a salir embarazada sin hombre? Pero, usted me dijo que la Rosa Mística. Le dije, amor, solo había una Virgen María, y no eres tú. Es como, eh, hace como dos semanas que vino una señora y le dijo, padre, tú dices que nos tenemos que confesar, pero yo no tengo pecados. ¿Conocen a esa gente? Yo no tengo pecados. Le dije, ay, tan guapo, le dije, bueno, pues, no, vamos a bajar a la Virgen María y subirte a ti, entonces, no tienes pecados. Todos tenemos pecados. Al final de la misa, quiero dos colazos grandes. Un colazo grande. Estoy hablando del colazo para saludarme, no del colazo de tu esposa, ¿ok? Quiero dos colazos, uno para saludarme y otro colazo. Amor, este es YouTube, tú ocupas fotos. No te pongas nervioso. Yo soy gente regular, ¿ok? Estamos en familia. Cuando estamos en familia, ¿saben qué se hace? Con mi esposo. Se echa pedo. No te creas, no te voy a echar. Los míos son silenciosos, pero poderosos. Así que, pero ahorita, les voy a decir lo que dijo Alibaba. Esta belleza se les va. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.